Hablar del Opel Astra es hablar de uno de los compactos más populares del mercado, todo un clásico del segmento C que llega ahora con su sexta generación, la primera bajo el paraguas del grupo Stellantis, que se presenta como una revolución no solo a nivel de diseño, sino también de mecánica. Y es que aquí tenemos una inédita variante híbrida enchufable con la que presumir de la etiqueta cero de la DGT. ¿Ha llegado el momento de pasarse un enchufable? Vamos a verlo. En un mercado como el actual comprimos con parecidos razonables y en el que resulta difícil destacar, este nuevo Astra desprende carácter y personalidad propia desde el primer vistazo. Y eso que bajo su carrocería se esconde en la misma plataforma EMP2 que comparte con sus primos franceses el Peugeot 308 y el DS4. Poco se aprecia de ese vínculo a simple vista con un agresivo frontal con el ya famoso estilo Opel Visor, estrenado en el Mocha, caracterizado por la parrilla y faros unificados en una superficie de color oscuro que se extiende a lo ancho del frontal y en general una carrocería de marcadas líneas angulosas. La apuesta de los diseñadores de Opel es tal que incluso se aprecia una sensación de simetría a lo vertical gracias a detalles tan llamativos como la nervadura del centro de su capó que enmarcan junto a la del inicio del paragolpes, el emblema de Opel, o el de la luz de freno vertical de su spoiler trasero que junto a sus dos estilizados pilotos también actúan como puntos cardinales de una brújula que tiene al famoso rayo de la marca alemana como centro. Nuestra unidad además es una versión Ultimate, la más equipada de la gama, que ya nos trae además un paragolpes específico, faros Intelilux LED, unas generosas llantas de aleación diamantadas de 18 pulgadas y todo ello acompañado además por un acabado bicolor con este exclusivo color Cool Yellow que lo hace realmente llamativo. Así, con 4,37 metros de largo, 1,86 de ancho y 1,44 de alto, este nuevo Opel Astra es, aunque no lo parezca, casi igual de largo que su predecesor, pero eso sí, más ancho y con mayor distancia entre ejes gracias a esta nueva plataforma que además de traducirse en un mejorado espacio interior, como veremos ahora, también le ha regalado la posibilidad de instalar mecánicas electrificadas, no solo libras enchufables como esta, sino también 100% eléctricas, como la que Opel está preparando en este Astra para 2023. Desde el primer momento en el que te sientas en este Astra te transmite una sensación realmente moderna y minimalista, destacando este puesto de conducción muy tecnológico, protagonizado por esta superficie vertical que aloja la instrumentación digital y la pantalla central para el sistema de infoentretenimiento. La sensación de calidad percibida es realmente positiva para estar en un coche generalista, con plásticos visualmente atractivos y de buen tacto en las zonas superiores y una muy buena atención por la ergonomía, con un punto muy a favor para estos botones físicos, tanto en la zona del salpicadero como en este volante, que destaca también por su diseño y su buen grosor y sin olvidarnos por supuesto de estos magníficos asientos con certificación AGR tapizados en cuero Napa. Menos convence eso si la abundante presencia de plástico en negro piano presente tanto en la consola central como en este panel vertical que aloja el sistema de infoentretenimiento que sin duda es el centro de la experiencia tecnológica de este Astra. Gráficamente este sistema de infoentretenimiento no cautiva por el diseño de sus menús y el formato de las dos pantallas de 10 pulgadas cada una es más panorámico de la cuenta, lo que hace que la información que vemos no siempre esté todo lo bien distribuida y aprovechada que uno desearía. Sin embargo es muy personalizable gracias a un formato tipo widgets como los de cualquier móvil que permite diseñar a nuestro gusto con la información que más nos interese no sólo la pantalla central sino también la de la instrumentación e incluso la de un head-up display muy bien aprovechado. Y lo cierto es que el resultado funciona teniendo en un vistazo casi todo lo que puedas necesitar para tu viaje. Además el manejo del sistema y todas sus funciones incluyendo sus avanzados asistentes a la conducción como el Intel eDrive 2.0 me ha resultado mucho más intuitivo que en las propuestas de otras marcas. El interior se completa además con diversos y generosos huecos para guardar objetos, varias tomas USB, una de 12 voltios y carga inalámbrica para nuestro móvil. El espacio que ofrecen las plazas taseras este Astra como vemos es bastante generoso, tenemos espacio bastante bueno para las piernas, también para los hombros, me sobra bastante hueco también aquí a la cabeza, a los lados y por supuesto aquí dos personas adultas pueden viajar perfectamente. Algo más complicado lo tendrán en una plaza central que como es habitual en este segmento es algo más estrecha e incómoda, sobre todo porque aquí atrás tenemos para comodidad de los asientos de los lados un reposabrazos central con posavasos. Por supuesto tampoco faltan asideros, luces, incluso aquí en el centro tenemos airadores para regular el climatizador, ajustes para adaptar la climatización de los asientos solo en los lados, una toma USB para cargar nuestro móvil y por supuesto un hueco para dejarlo mientras tanto. Otra de las claves de este modelo está sin duda en su maletero y es que con sus 352 litros de capacidad nos encontramos con uno de los compactos híbridos enchufables con mejor espacio de carga, algo muy a tener en cuenta si queremos utilizarlo también para realizar viajes. Respecto a su hermano de combustión pierde 70 litros, que en esencia son el segundo suelo que ahora ocupa la batería de 12,4 kWh y los compartimentos para los accesorios de carga. La boca de carga, bastante amplia y accesible, hace sencillo cargar bultos y si abatimos los asientos traseros podemos alcanzar una capacidad máxima de 1.268 litros. Desde los primeros kilómetros a bordo de este Astra se hace inevitable destacar sus fantásticos asientos con certificación AGR, que no solo son destacables por encima de sus rivales a nivel de confort, con un buen mullido incluso de reposacabezas, sino también por lo bien que recogen el cuerpo, desde luego es uno de esos asientos con los que podrías devorar kilómetros y kilómetros sin cansarte en absoluto. A esto acompaña sin duda su puesta a punto, específica de los ingenieros de Opel a pesar de contar con la plataforma MP2 del grupo Stellantis. El resultado es un comportamiento dinámico realmente destacable, con un tacto de coche muy bien plantado en el asfalto, con una estabilidad realmente buena que notas perfectamente cuando vas enlazando curvas sin ningún problema, pero al mismo tiempo ofrece un alto nivel de confort y no solo por la respuesta de su suspensión, sino también por el alto nivel de insonorización que tenemos en el interior y que me ha hecho muchas veces dudar si estaba utilizando el modo 100% eléctrico o el motor térmico estaba entrando en acción. También me convence y mucho su dirección, que ofrece un buen peso y un tacto perfecto tanto para manejarla en carretera como en ciudad. Menos me convence eso sí el tacto de los frenos, bastante esponjoso y que sobre todo resulta bastante complicado de acostumbrarse a él por los diferentes grados de mordida que da en función del recorrido. Pero sin duda la gran atracción de este Astra está en su tren motriz híbrido enchufable, compuesto por un motor gasolina de 1.2 litros y 4 cilindros y un motor eléctrico que en conjunto forman una potencia de 180 caballos. El resultado es una respuesta realmente contundente, refinada y muy flexible. Puedes ir a punta de gas en ciudad sin gastar apenas gasolina y en los momentos de mayor demanda de potencia el motor eléctrico y el térmico funcionarán en conjunto para cubrir todos los rangos a los que puedas conducir. A eso se acompaña su cambio automático de 8 velocidades electrificado, que es también realmente suave y que ofrece transiciones prácticamente imperceptibles, lo cual ayuda aún más a ofrecer una experiencia de suavidad en cualquier tipo de situación que casa mucho con este Opel y que supera por supuesto a cualquier otra versión gasolina o diésel de este mismo modelo. El funcionamiento del sistema híbrido lo podemos adaptar en tres modos distintos, eléctrico para disfrutar de unos 44 kilómetros de autonomía en cero emisiones según nuestro ordenador de bordo, el híbrido y un modo Sport que permite aceleraciones más inmediatas y endurecer ligeramente la dirección. Así, aprovechando el modo híbrido y realizando una conducción eficiente, hemos logrado hacer cifras de consumo en trayectos urbanos e interurbanos que rondan los dos litros y medio a los 100 con la ayuda de su mecánica eléctrica, que durante nuestra prueba nos ha permitido hacer en torno a más de un 60 e incluso un 70% del trayecto en cero emisiones, con un consumo incluso por debajo de los 10 kWh en algunas ocasiones. Al menos mientras tengas batería, porque si no en un trayecto similar esa cifra empieza a subir notablemente. Si no cuentas con un cargador a mano, siempre podrás aprovechar el modo eSafe, que se sirve del motor gasolina para cargar las baterías, aunque con él el consumo de gasolina se disparará al mismo tiempo que se pierden algo de prestaciones. Es por eso que para sacar todo el partido a esta mecánica conviene tener siempre a mano un cargador con el que poder recuperar su autonomía eléctrica máxima en menos de dos horas en cargadores de corriente alterna de 7,4 kW, una potencia que por cierto solo podremos lograr si optamos por un cargador opcional más avanzado por unos 200€ extra. De lo contrario, de serie contaremos con una potencia de 3,7 kW para completar esa misma carga en menos de cuatro horas. Y también habrá que tener en cuenta el precio. Algo más de 40.000€ costará hacernos con este equipadísimo Astra Ultimate Híbrido enchufable de 180 CV. Un precio que solo habrá que sumarle opcionales, como los asientos de cuero Nappa y Alcántara, el mencionado cargador embarcado de 7,4 kW o el sistema de navegación y HUD y sonido premium. No obstante, por 34.700€ ya podremos hacernos con un Astra híbrido con la versión de acceso Edition. En cualquiera de los casos habrá que descontar a esas cifras las ayudas gubernamentales y las de la propia marca, que últimamente han dejado a este modelo de cero emisiones con un precio muy apetecible. Y es que este Opel Astra es una apuesta sorprendentemente redonda, como compacto y como híbrido enchufable. Tiene un diseño llamativo, es cómodo, tiene un comportamiento dinámico de nota, tiene un interior amplio y además tiene un maletero mucho más generoso que el de cualquiera de sus rivales también híbridos enchufables. Además, siendo un compacto, es mucho más eficiente que sus primos SUV. Por todo ello, si no te convence la moda crossover, la verdad es que no se nos ocurren mejores propuestas que el famoso compacto de Opel dentro de esta categoría capaces de ofrecer un pack tan completo como este. A excepción quizá de sus dos hermanos del grupo Stellantis, el Peugeot E308, que compite igual que él en un precio muy similar y un DS4 que juega en una liga mucho más premium. Aunque en cualquiera de los dos casos ya es cuestión de gustos. Gracias por ver el video.